Se llevó a cabo en el extranjero municipal de Cotitlán la toma de protestos de los dirigentes de la Red de Jóvenes por México, Región 14, que componen de los municipios de Cotitlán, Teoloyucan, Intepé, Melchorocampo y Jocanti. En su carácter de primer prensa cintitlánico estuvo presente Sandra Méndez Hernández, el presidente de Red de Jóvenes en el Estado de México, Francisco Manuel López Barola, y el encargado de esta nación, Juan Manuel Gómez Tamar. Durante este evento, Sandra Méndez recordó cómo inició ya en las filas juveniles del PRI y el trabajo que lo hizo para llegar hasta el actual puesto de YouTube. Que hoy me comparten que ya se llama o se va a denominar muy pronto Red de Jóvenes por México. Nosotros hace, les comentaba hace dos años, estábamos en el FJR, el senador Mariano y yo, ahorita que ya tenemos 19 años, pues ya vamos a punto de salir. Oye, tiene muchos años, la verdad es que tiene más de 12, 15 años yo creo. Y les voy a platicar muy rápido cómo iniciamos también nosotros. Nos conocimos en las comunidades, yo vivo en la zona oriente de aquí de Tintitlán, una colonia que se llama Unidad Muelos Terceras Secciones, me conoce mejor como Prados, Prados, mucha gente le llama Prados de Catepec. El licenciado Mariano Ruiz vive en Lomas de Cartagena y bueno, pues ahí nos conocimos y estábamos queriendo que Mariano fuera el líder del FJR en aquel entonces. Y por una u otra no fue posible en esa primera, pero después fuimos parte del FJR y de ahí iniciamos. Que muchos de ustedes este día lo tendrán presente y ojalá lo recuerden siempre, cuando sean presidentes municipales, cuando sean diputados, cuando sean regidores índicos. Yo espero que este día sea un día muy importante para todos ustedes y que aquí en Tintitlán les tomara la protesta correspondiente. Además, impulsó a los jóvenes a no decaer y seguir luchando para ocupar un puesto en el gobierno estatal o municipal. Por su parte, Francisco Manuel mencionó que los jóvenes tienen un compromiso muy importante en cada una de sus localidades. Y ellos no deben de pensar en las elecciones, sino en las generaciones próximas. Y su papel fundamental está en la historia de México. Los jóvenes que somos el sector de la población más numeroso, pero no por número el más importante, sino el más importante porque somos los más capaces, porque somos la fuerza del partido. Somos los jóvenes que vamos a encabezar la siguiente elección. Por su parte, el presidente del PRI mencionó que los jóvenes dentro de las filas de la política son importantes, ya que ellos con el impulso para que hayan ganado el Miguel Ávila Villegas, las elecciones, Enrique Peña Nieto y la presidenta municipal de Tintitulado, Sandra Méndez Hernández. Ya no se dejen, los jóvenes hoy son de verdad el éxito para cualquier partido. Y quiero resumir que el único partido que tiene la capacidad de trabajar con los jóvenes, el único partido que está en las calles, que está tocando puertas. Con imágenes de Fernando Cruz, Armando Gutiérrez, Conchiclán Estado de México, Visión 10 Noticias.